Daniel Pinillo, vencedor, categoría, cadete. ¿Qué tal ha sido esa carrera, esta primera prueba de la Copa Cabildo 2016? ¿Cómo te has encontrado? Me he visto bien, con un punto de forma bastante decente para la temporada en la que estamos. Todavía me falta un puntillo, pero... La carrera ha sido bastante dura. Desde el principio hemos empezado fuerte con Katy Sierra, la ganadora de Femina y la de segunda cadete. Hasta que nos ha cogido el pelotón. He llegado casi a la meta con el pelotón, pero me ha dejado a falta de un kilómetro. Vamos a esperar a ver si terminan las campanas y nos sigues contando. Bueno, aquí siguen las campanas. Bueno, Daniel, te veremos en más carreras de la Copa Cabildo. Claro que sí, aquí estaremos hasta junio, que me voy para la película a competir allá, intentando darlo todo. O sea, que con un poco de suerte podrás mantener, pelear por la victoria final, si se da todo bien. Pues nada, enhorabuena, felicidades por esta primera victoria y encantados de tenerte por aquí dando guerra a nuestros chavales. Muchas gracias. Gracias.